¡Ey! Mira ¡Wow! Esto... Ok, esto se siente genial Ok, si piensan que a lo mejor es como este... Surgeon Simulator o algo así Simplemente me encanta como se mueve Octa ¡Aaah! Esto es mi sueño de cuando era niño Me gusta la canción que le hicieron ¡Aaah! Estoy feliz, chicos Esto... Esto es como... Ahorita tengo una sonrisa así como de... Es... Es como... Como si estuviera... Como si recién... Como si fuera un niño recién salido del horno O lo que sea, no sé Pero estoy muy, muy feliz Uno de mis sueños de niño se ha vuelto realidad Estoy feliz Jugar Octodad y hablar con Mangel Bueno... Ah, mira Se levantan las dos PM Como yo, jaja Pero... Simplemente... Estoy muy feliz ¡Esta cosa es genial! Si se lo han pensado en comprar por Mangel o Rubio o cualquiera de esos... No se preocupen Está muy, muy divertida esta cosa Si les corre... Excelente Sean felices, chicos Es muy, muy bueno Está muy, muy bueno la verdad Estoy muy feliz ¡Dios santo! ¿Vamos a hacer un café? ¿Dónde está el café? Ok Ahí está Me gustaría vivir en un mundo de Octodad Donde solamente presionas un botón y le hace todo Y todas las cosas se hacen automáticamente A ver... ¡Oh, espera! ¡Oh, ok! Tengo que poner granos de café, seguramente ¿Dónde están los granos de café? ¡Oh, oh! ¡Ahí están! Ok, estoy... Estoy tan neco Me falta ver más Rubio Ok ¡Ahí está! Si no les estás dando solo agua gay A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Como... Como... ¿Mami? Sí... Acaso es que... Es que Octodad es un... Es un experimento... Es un experimento... Es un experimento... Es un experimento... De lo que sea... Es un experimento de lo que sea... De que simplemente es... Es como... O... 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 He... O... Es como de que... ¡Oh! O... Ok... Les voy a decir... El truco para... O... O... Un meme reconocido que mucha gente utiliza... Solamente... Una... O... Una frase de un show... Tómale una captura de pantalla... A... O... 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 y entonces simplemente simplemente a su es un meme gracioso en una situación por ejemplo de alta calidad de alta calidad en español ok simplemente vamos a vamos a vamos a ver algo vamos a poner que es un show estúpido que podemos agarrar ok y vamos a agarrar no sé es que cualquier cosa que referencia y nadie lo va a entender ok vamos a agarrar buscando a nemo o no chicken little vamos a agarrar chicken little la película más mierdas que podamos recordar que pueda recordar que no vacas vaqueras la película más mierda que puedo recordar de disney es vacas vaqueras ok vamos a agarrar a vacas vaqueras vamos a decir vamos a tomarle un screenshot a no sé cuándo están cuando están señalando cuando están señalando las cosas en el mapa si bien recuerdo o no no sé si no 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 sabes que vamos a todo vamos a tomarle un screenshot a cuando la vaca una vaca está cantando y todo y todos dicen ah deja de cantar y vamos vamos a poner vamos a tomar el screenshot de si vamos a poner en una fuente horrible no sé vamos a poner una fuente en comic sans vamos sacó a ponerlo en comic sans vamos a poner un week we encantados me encantó es muy cuando cuando crees que canto es muy bonito pero en realidad cantos horrible ya cállate y pones lo de vacas vaqueras y listo o espera esas son las malas hierbas cuáles son las malas hierbas ok eso son las malas hierbas pero ya ven ya hicimos un meme y ya pues si los ponemos te aseguro que que al menos a una persona los va a compartir claro yo no los quiero hacer porque esto es una mierda de que para que para que haces ese tipo de cosas y